hola 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 mis niñas y niños grandes bienvenidos un día más al canal yo soy espejito ella es isabel martín son soles y esto es legoladas hoy quería traeros ese vídeo que me habéis pedido si recordáis os dejo aquí el enlace cuando hice el vídeo de las colegialas os hablé de los talleres de compañeras de afición que tenían sus talleres para hacer las cosas que a nosotros nos gustan personalizadas calzado accesorios trajes etcétera para nuestras muñecas todo el mundo lo aceptó diciendo que sí que por favor que queréis conocerlas que queréis ver sus creaciones y queréis adquirir cosas de estas personas y como aquí vuestros deseos son órdenes para nosotros como no aquí estoy con dos de mis principales amigas y compañeras de afición que hacen estas maravillas como siempre recordaros que no seríamos nada sin vosotros y que necesitamos que os suscribáis pinchando aquí que activéis la campanita para que os avisemos con cada nuevo estreno del canal y que no se podéis seguir en redes tanto en instagram como en facebook porque todos los días os ponemos novedades de lo que a nosotros nos gusta coleccionismo de juguetes nuevos antiguos muñecas leos y sin más empezamos con esto que os traigo hoy a que se están entrando ganas de verlo pues sí señores traemos dos talleres la boutique de nancy y las creaciones de esos soles la boutique de nancy nos va a ofrecer todo tipo de accesorios tanto de calzado como de bolsos que nos crea seguro que más de uno si os digo los pepes los conocéis porque los habéis visto en muchas páginas dedicadas al coleccionismo de muñecas y es que pepe es el padre de mi amiga isabel martín y es el gran creador de todas estas cosas que estáis viendo aquí delante que son todos estos zapatitos todos además vienen con su nombrecito aquí dentro de pepe es de la boutique de nancy y son estos zapatitos que van a juego muchas veces con sus bolsos aunque si vosotros queréis solo los zapatos o queréis solo los bolsos pues podéis pedir a pepe lo que os más os guste isabel cómo podemos pedir estas cositas app pues están perdón perdón que se nos caen aquí todas las muñecas han de todo colección porque como es un hobby más que un negocio pues sí poniendo vamos haciendo poquitos no no es una producción grande y además hay pocas unidades iguales solemos variar mucho los modelos y entonces buscando por el vendedor que es ahí jiménez pues encontrarás de todas formas ya te daré el link para que lo puedas poner en el canal y por supuesto en la cajita de información vais a encontrar cómo poneros en contacto con estos talleres para pedir todo lo que lo que os guste y hacemos eso zapatos botas pero todo muy variado muy variado o sea una de las cosas que si os quiero comentar porque es de lo que más me llama la atención es el magnífico precio que tienen las creaciones de la boutique de nancy por ejemplo a mí estos zapatitos que me han gustado tanto porque no sé si en la cámara lo podéis apreciar pero son de ante son tipo merceditas y además tienen aquí una una pequeña florecita y es que me parecen ideales para hacer conjuntos un poco infantiles así para ti qué precio pueden tener estos zapatos los zapatos valen todos 10 euros en cada par y luego los bolsos valen 11 y luego hay conjuntos las botas oscilan de los 12 a los 15 euros y los conjuntos si llevan bota pues pueden costar de 24 entonces bueno depende 24 25 depende el tamaño de la bota chicos que os parece es que a mí me parece que el precio es es fantástico fantástico y maravilloso porque fijaros hoy es que no se quieren estar quietas las las muñecas han decidido que lo quieren todo quieren todos esos zapatos y todos esos bolsos que hay ahí y no quieren esperar a ellos bueno estos me han llamado mucho la atención fijaros en estas botas de caña alta que llevan aquí pues para para atar son tamaño de nancy y fijaros en el bolso a juego el detalle que tiene porque es todo como como si fuera de piel de cocodrilo lleva su cadenita dorada con su enganche el cierre de delante con su hebilla en fin me parece una preciosidad entonces estos precios para este detalle que tienen que tienen estos complementos me parece que es imbatible en el mercado porque todo lo que encontramos tanto original como hecho a mano por supuesto tiene precios superiores mirar este por ejemplo de aquí que tiene combinación de dos pieles una como de piel de cocodrilo y otra el liso delante con el bolsito el bolsito es que no puede ser más bonito también en combinación con las dos pieles lo bonito que quedan fijaros este por ejemplo en color crema con una banda este me recuerda mucho modelo de colección no sabéis que era así con la tira con la hebilla similar y todos pues éstos inspirado en los de quirón pues éste es en estos colores que me parece tan bonito y bueno el bolso es que es total porque es un bolso armado con con esta forma que veis aquí con la hebilla y también con cadenita entonces fijaros qué conjuntos más bonitos bueno pues esto estos conjuntos los tenéis para nancy pero también la boutique de nancy hay veces que saca auténticas maravillas para otras muñecas por ejemplo yo tengo aquí el caso de dos blight entonces si conocéis un poco los modelos de nancy este os sonará de un modelo de colección que es el de campos elíseos el traje es una réplica hecha por las creaciones de sonsoles que ahora vamos a hablar de ellos y fijaros las botas qué cosa más bonita tan chiquititas en tamaño de blight para para completar este conjunto pero este otro me ha llamado muchísimo la atención porque el traje es el modelo cibeles pero es que quiero que veáis estos zapatos en esa miniatura qué cosa más bonita y qué precisión de detalle recordad que estos son modelos que no los vais a encontrar siempre tenéis que estar atentos porque el señor pepe tiene sus modelos cuando consigue el material hace una tirada y si no estáis atentos a cogerlos en el momento en el que salen los vais a perder porque no se repiten los modelos son modelos exclusivos se saca la tirada y lo que no hayáis conseguido en el momento lo vais a perder así que estar muy atentos a la página de todo colección que os hemos indicado para poderlos conseguir también hay algún sitio donde puedan escribirte a ti por pedirte de un modelo de alguna muñeca en concreto suponiendo que haya disponibilidad de piel si pueden contactarme por instagram en la boutique de nancy y lo que pasa es que los pedidos normalmente va todo por todo colección porque es donde se ve realmente lo que hay disponible porque si me van a pedir algo que ya no se va a hacer la piel no tiene sentido es algo que fuera para otro tipo de muñeca si a lo mejor fueran colores de pieles más normales blanco o negro gris marrón eso sí es más fácil poder hacer alguna cosa por encargo pero en general todos los conjuntos que van así un poco más más originales digamos eso son tiradas súper cortitas y vas a tener uno dos o a lo sumo tres de cada tirada con lo cual o sea que estamos hablando de una exclusividad de unas tiradas fuertísimas una exclusividad y además a este precio bueno pues yo aquí os he traído a este taller que a mí me parece interesantísimo su relación calidad precio y os dejo en la cajita de información como os he dicho toda la información para que no os perdáis sus creaciones y ahora vamos con el segundo taller de hoy si hemos hablado de accesorios de calzado y de bolsos no podemos olvidar con qué conjunto lo vamos a combinar y para ese conjunto quién mejor que una costurera que llevo conociendo desde mis inicios en el mundo muñequil que es las creaciones de sonsoles mi amiga son soles es una costurera fantástica que bueno he tenido que recurrir a ella en mogollón de ocasiones cuando alguno me habéis pedido una réplica de un traje de boda de su hija recuerdo haberle pedido en una ocasión te acuerdas son soles una clienta que quería regalarle a su hija para nancy el traje de boda que llevo esta clienta pues nos mandó unas nos mandó unas fotografías de cómo iba la hija y son soles le hizo una réplica exacta de ese vestido que quedó precioso son soles además de esas de las réplicas de los conjuntos originales de nancy que vamos a ver también le puedes pedir a ella que te haga el modelo que tú quieres cómo puede la gente ponerse en contacto contigo son soles pues puede ponerse en contacto conmigo buscando muy fácilmente en el buscador de google las creaciones de son soles va a salir mi blog va a salir mi página y cómo contactarme o sea si quieres dejo mi correo electrónico lo dejas tú también en tu cajita en la cajita de información va a aparecer toda esta información en todo colección que se llama las creaciones de son soles exactamente igual tengo muy pocas cosas puestas la verdad porque no doy abasto a hacer encargos y a poner cosas a vender pero por ahí me pueden contactar correo electrónico por instagram también tengo son soles barra baja 68 que ahí no lo tengo como las creaciones en facebook tengo las creaciones de son soles que es una página especial y por ahí me podéis preguntar y como ella ha dicho me dedico mucho a réplica porque es lo que la gente me demanda pero luego hago todo tipo de trajes como por ejemplo tenemos aquí de juego de tronos de bueno fijaros cuando he visto a danerys de la tormenta mi personaje favorito de juego de tronos con este maravilloso vestido a juego con su capa y las botas de la boutique de pepe bueno me parece una pasada entonces son soles si yo te pido esto de un personaje de televisión de una película de un cal también puedes cumplir esos deseos siempre que encuentre el material no hay problema el problema es que tú me pidas algo que es imposible encontrar ese material a tamaño nancy ya que me pasa con el vestido de boda de comunión es que le quiero igual que para mi niña vale es que no puedo encontrar el mismo dibujo para una niña que para una muñeca pero trato de adaptarlo porque llevo más de 15 años claro hablando de un brotado de un encaje de una cosa que sea difícil de eso pues exactamente igual esto me han pedido más de traje de trajes de juego de tronos se ha encontrado las telas tamaño nancy esta sí lo vi factible tal y lo he hecho me ha encantado aunque yo no he visto nunca la serie pero sí que me ha bueno la clienta está encantada deseando de recibirlo así que como puedes ver por ejemplo aquí tenemos a escarlata de lo que el viento bueno os voy a enseñar la favorita os voy a enseñar a escarlata porque es que no tiene desperdicio que no he traído más tengo el traje vestidos de escarlata hechos para mí porque yo soy una apasionada de lo que el viento se llevó y yo tengo todas las nazis que puedo vestidas de escarlata ella sí que las conoce que está en casa y algún día lo enseñaremos tengo hechos si tenemos pendiente también porque hoy estamos en casa de la boutique de nancy pero iremos y también lleva sus zapatos de la boutique así a juego a juego con el vestido precioso bueno que os parece la pamela no está hecha por mí está hecha por otra artesana maravillosa que es maría jesús trigo que lleva un trabajazo impoluto vale aquí nos complementamos y hago pues todo tipo de películas de hecho vestidos de marylin de gilda audrey herpour de lo que me pidas bodas muchísimas comuniones incluso gente oye que mi madre tenía un vestido en los años 50 te mando una foto y lo haces lo hago siempre que haya material para poder hacerlo lo más parecido no hay ningún problema es mandar buenas fotos y yo hago siempre en ese sentido fijaros que os voy a enseñar qué maravilla de traje de goyesca porque no solamente son soles hace los trajes también hace los accesorios como es por ejemplo el tocado que lleva en el pelo o las medias mirad qué cosa más bonita las medias que lleva la muñeca para complementar este traje me parece una divinidad me ha encantado también tiene este que me ha gustado mucho que es como de san fermín no este le hizo un poco para capricho mío porque me había venido un coleccionista bastante grande de nantis que hizo una exposición todo de trajes regionales sí y me pidió el traje de chico y yo aproveché y digo ya que hago el de chico pues voy a hacer el chico para mí porque me gustó mucho no es original de famosa por supuesto es una creación de cuando yo veo a las corredoras y bueno pues a mí me gustó muchísimo y he hecho muchos trajes regionales que los podéis ver precisamente en mi página y en mi blog pues los tengo porque he hecho muchos más trajes regionales claro lo que me vayan pidiendo yo voy haciendo la gorrita también está hecha por ella a juego con todo el conjunto también estas zapatillas no son me las regalaron pero las hago exactamente igual también pues precioso y luego tenemos como os he comentado antes las réplicas de trajes originales de famosa por ejemplo tenemos aquí este traje que este es el flanés no es el flanés de quirón y para que veáis que no solamente es la confección en tela sino que también tiene confección en punto porque el gorro el jersey la bufanda son todos en punto luego la faldita escocesa y por supuesto el calzado de la boutique de Nancy bueno pues precioso tenemos también el abrigo este en la ciudad que es la versión en rojo precioso con todos sus complementos y las botas y había eso les voy a enseñar porque las botas y el bolsito que lo complementan también son de la boutique de Nancy luego tenemos aquí este conjunto que es el carnavi street y también jolín el bolso es que está clavado que se nos ha caído el adorno del pelo excepto las botitas precioso todo la camiseta el jersey el pantalón vaquero bueno el remachado y todo es que está está perfecto es que no sé es que parece el original yo no lo sabría distinguir y las botitas de la boutique de Pepe cuál más os enseño aquí este es una versión un poco a mi aire del camel no no es el modelo escocia de creaciones marco creaciones marco entonces bueno así como versión mía no es una copia exacta exacta nos gustó mucho y bueno pues lleva el son tres piezas son tres piezas lleva el abriguito como podéis ver lleva la faldita escocesa y lleva jesecito ay qué mono pero si es que es una monada es que fijaros todas las piezas el calcetín los calcetines también los has hecho tú estos los tenías y bueno y el zapatito el moccasín con el bolso de la boutique bueno fijaros el bolso que tiene la forma que lleva el bolsito de la universidad que os he enseñado en alguna ocasión lleva la forma sí sí pero con un detalle propio de de la boutique de nancy ya puesto que ha puesto delante bueno pues este conjunto lo no conocía de creaciones marco pero la versión que has hecho son soles me gusta me gusta muchísimo yo que soy una fanática de las faldas escocesas para las muñecas no hay nada que me guste más que un escocés en muñecas pero este color es como el azul marino siempre es como muy de colegio con estas faldas y la verdad es que le sienta la muñeca en rubio le sienta fenomenal y este este es otra otro de los de quirón pero yo en la versión azul claro claro pero en otro color sí 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 porque este es el marrón el original yo tengo muchas réplicas de son soles pero pedidas en colores que no existían sí porque a mí sí 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 porque para dar el gusto personal porque eso es algo que cuando llevas mucho tiempo coleccionando muñecas yo estoy hablando de que la llevo muchísimos años ya la primera persona compañera de de afición de esto del coleccionismo de muñecas que yo conocí en persona es aquí mi amiga isabel martín es la amistad que tengo más antigua en este mundillo pero poquito después conocía son soles nos conocemos desde hace mucho tiempo cuando llevas mucho tiempo en esto al principio sí que quieres todo hay el original yo quiero este el que el que ha enseñado la foto el otro el que viene en el catálogo pero cuando ya llevas más tiempo necesitas personalizar lo que tienes en tu casa que no sea igual que lo que tiene todo el mundo y lo que sale en todas las fotos entonces ahí es donde empieza a nuestro gusto de decir ahí es que yo esto me gusta pero lo quiero en este color o lo quiero en el otro color y entonces para eso tenemos aquí a estas artistas que pueden cumplir esas expectativas que tenemos bueno por último os enseño este otro que tenemos aquí que este le conoceréis bastante porque es el loco loco bueno son soles estoy alucinada porque está clavado el conjunto si vosotros lo estáis viendo seguro que pensabais así al verlo en un inicio que este es el conjunto original pero es una réplica de son soles bueno espero que este vídeo os haya gustado mucho que me dejéis en los comentarios que os ha parecido si os parece este contenido interesante para traer más talleres al canal juntarme más veces con estas maravillosas artistas y que nos enseñen más cosas suyas todo lo que queráis me lo dejáis en los comentarios como siempre si os ha gustado que lo compartáis con quien creáis que esto le puede gustar que nos deis muchos like y nos vemos en el próximo vídeo adiós